hola soy Plasteadicto y esto va a ser un nuevamente estamos en esa época del año donde toca una convención en este caso es la de nueva york la comic con de nueva york está en proceso desde el día de ayer y por supuesto yo otra vez no fui por año número bueno nunca ha ido pero les voy a dar un resumen de lo que pude encontrar por allí en internet de lo que presentó mezco want to the collective en sus primeros días de exhibición para su lina want to the collective específicamente que es lo que más me gusta en este canal tenía una exhibición así es histórica de sus figuras desde ese estilo cómic y de marvel por separado obviamente no tenía figuras de todas las épocas de donde quedan lanzados figuras que no son recientes pero estuvo muy bien hecho ahora que me encantó ver este diorama por parte de marvel y dc en cuanto a figuras de mezco want to the collective me hizo darme cuenta de todo lo que ya tenemos recorrido con esta línea que en verdad es muy joven la verdad también hubo un par de display exclusivos para el agente gómez en todas sus versiones muy bien la verdad esto estuvo a cargo de díame sin obviamente quienes conocen su trabajo como fotógrafo reconocerán el estilo en las pozas estuvo estuvieron la verdad es que muy bonitos estos display cada que dos fotos me enamoro más de esta figura de sus accesorios de su posibilidad tiene una cierta personalidad bastante irreverente lo cual me gusta mucho también vimos la versión nueva el especial ops que es la versión que salió para esta comicon y además vimos la versión estel ninja blanca y la negra que son exclusivas de las comicones de asia lo cual nos hace pensar que posiblemente tener algún lanzamiento para este lado del mundo así que pendientes los interesados también pudimos ver al black más y el sobre knight es onyx que fueron las figuras exclusivas para esta comicon además del gómez especial ops que estuvieron en preorden y ya están siendo entregadas en la comicon y por supuesto también vía correo la verdad que no me impresionó mucho el black más ni el batman me pareció que es mejor pero esta mujer posada allí y creo que el black más la tela del traje no sé también pudimos ver en cuanto a marvel que tienen varias figuras que ya hemos visto pero un poco más actualizadas vimos el gambito el cual me parece que luce factor de fantástico la garganta queda mucho mejor y me gusta mucho el rostro además del color fucsia de el chaleco me gusta mucho ese rostro además vimos al ghost raider sin la motocicleta lo cual puede indicar que saldrá una versión sin la moto y otro con la moto y además la actualización de el iron fish con sus swash amarillo también vimos el morbius nuevamente el magneto y el cable el morbius creo que me impresionó muchísimo más esta vez no soy seguro si está en el mismo cuerpo que vimos en la sandía comicon pero soy muy muy bien además que el rostro está brutal esa expresión los colores creo que les quedó fantástico el detalle de esta figura en cuanto al magneto la verdad que no tengo mucho que agregar cada vez que veo esta figura me gusta un poco menos me gustó mucho la primera que la vi ahora la verdad que no me impresiona mucho quizás en vivo sea otra situación así que igual la voy a pedir porque necesito un magneto para mi línea guantuel en cuanto al cable esto yo creo que es lo último que vamos a ver ya la figura está por salir y pronto la tendremos en el canal también vimos el spider man para far from home que ya salió en reserva también vimos la capitana marvel que debería ya estar por salir y la verdad que se ve muy bien así que no lo hayan pedido estén pendientes para ver si aún la pueden pedir en cuanto a figuras de película también tuvimos varias actualizaciones nada nuevo eso sí vimos el colon que pasó de dos para salir de 2021 a 2020 básicamente la misma figura vimos nuevamente el pack de bluetooth y popeye únicamente en este caso el bluetooth y la figura nueva el popeye mostraron el deluxe parece y el bluetooth se ve bastante bastante bien la verdad me gusta mucho el detalle del pantalón los zapatos la correa creo que el traje está quedando fantástico el rostro quizás no pero ya me tocará verlo en vivo en cuanto al ejemplo y creo que es básicamente la misma figura que ya hemos visto no la versión px normal así que como ven no tiene los cuernos largos ni nada por el estilo se ve digamos que bien pero igual de ahí por otro lado creo que muy limpio le faltaron como de suciedad al traje no sé si es que estoy acostumbrado ya a ver la versión de neka pero esta versión se me hizo muy muy limpia así que no sé si tocará ensuciarla o esperar a que se ensucia sola para que se vea un poco mejor pero el rostro está fantástico el freddy krueger no me impresionó de hecho me dejó un poco excepcionado porque la ropa la veo no sé como un fit un poco raro quizás el pantalón la parte de arriba se ve mucho mejor si está vivió por allí el john wick que igual me dejó la impresión de que la ropa no le queda tan bien sobre todo el saco los pantalones quizás pudieran verse mejor no lo sé también una figura del pack de warriors que la verdad que no tengo idea cuando va a salir si es que van a salir no lo sé aquí están todavía no han sido canceladas por lo menos como otra que ya no está en cuanto a ese vimos a creaciones de figuras que ya hemos visto y otras figuras nuevas vimos la wonder woman nuevamente con el corte en los músculos lo cual me decepciona bastante bastante se ve bien la voy a conseguir pero eso costa los muslos eso corte el muslo no sé el aquaman no me sigue sin gustar no me gusta el cuerpo no me gusta el traje no lo sé el cuello largo no lo veo mucho atractivo esta figura pero la cambien y el batman quedó muy pero muy mal posado en cuanto a la harley queen que vi esta vez me gustó bastante se ve bastante bien creo que ya debe estar también próxima a salir creo que es una de las figuras femeninas que mejor aspecto tiene en cuanto a la línea one twelfth figuras nuevas como tal vimos este frizz que está fantástico esto fue revelado el día jueves creo que se ve muy pero muy bien desconozco si tendrá efectos de luz será otro accesorio porque esto fue lo único que mostraron sin embargo me gusta mucho la armadura me gusta mucho el arma me gusta mucho el esculpido del traje bueno armadura y el casco el rostro está muy bien me gusta la tela del pantalón me gusta que no sea un traje tan pegado y que no sea una figura tan corpulenta en base que está fantástico esperen más detalles también tenían una figura sorpresa dentro de una caja ayer que iba a arreglar hoy a las 10 de la mañana todo el mundo contaba con que fuera el tanos que vimos o a reojo allí en la salida cómicón de este año contábamos con un trono o algo y la verdad es que la figura de una wonder woman en versión clásica que la verdad que a mí me decepciona un poco bueno porque pensé que iba a hacer algo mejor la figura se bastante bien en cuanto al diseño creo que está muy lindo los colores los rostros están muy clásicos lo cual me gusta bastante lo que sí no me sorprendió fue que nuevamente el corte en las piernas se ve y este caso es mucho más visible porque no hay falta la capa me pareció bonita obviamente la versión clásica debe llevarla creo que la figura está muy para fanáticos ya está en preorden de hecho es una versión exclusiva de la página pero también está lista por allí en big bag toy store con un precio un poquito más alto pero no tendrá que pagar todo un solo golpe porque bueno es exclusiva vendrá con manos escudo espada hacha lazo en varios aspectos una lanza y un rostro adicional saldrá para finales de años oa comienzo el otro y la verdad que viéndola con el aquaman y con la harley queen creo que hace un buen trío en cuanto a figuras como estilo clásico retro aunque la rica no está en retro pero bueno ustedes me entienden también los figuras px vimos el batman es una que ya salió el hall jordan que saldrá para enero que vemos y el cíclope que se ve bastante bastante mejorado en cuanto al color del traje y también a el desempeño de cx allí en el frente creo que lo hicieron muy bien antes de finalizar el vídeo de recuerdo que este mes tuve varias figuras mejor en el canal tuve por supuesto la review de la gente gómez también tuvo la review de el jefe gordon con su acuerdo con su diseñar exclusivo el sentido cómicón y el más reciente es el cíclope versión regular de mesco así que vayan a verlo si aún no lo han visto así que no me queda nada más que darle muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá por favor que le den like al vídeo que lo compartan y que me dejen algún comentario viendo a ver que el que fue lo que más le gustó en esta sentido cómicón para este antiguo mayor cómicón para mesco y conciéndome también qué les parece el frizz mucha gente le ha gustado esperamos ven yo estoy contento con el frizz pero bueno no sé qué piensan ustedes